de los 90, siendo un poquito más calurosas entre esas cuatro y cinco de la tarde, llegando a esas temperaturas un poco más altas. Así que vamos a continuar teniendo ese polvo del Sahara en nuestra región. El día de hoy algunas porciones todavía del Condado Estar estarían recibiéndolas, pero estamos esperando ya que hacia media semana tengamos mucho menos de este polvo, así que por el momento vamos a descansar hasta por lo menos el siguiente fin de semana, porque estamos viendo en nuestro pronóstico que más polvo del Sahara va a estar llegando hacia nuestra región y es que estas oleadas son algo normal en esta temporada del año, así que por una parte tiene efectos positivos como que disminuye la actividad de los trópicos, pero por otra algunas personas que sufren de enfermedades cardíacas pueden verse influenciadas por este polvo que estará en presencia todavía las siguientes semanas, así que tómelo en cuenta. En otra parte, las temperaturas, veremos cómo se mantendrán en ese rango de los 96 grados entre hoy y el jueves, pero veremos cambios hacia finales de semana que no es demasiado, pero sin embargo, sí podríamos estar sintiendo sobre todo porque va a incrementar la lluvia. Vamos a ver entonces que por lo menos el día de hoy y los siguientes días vamos a continuar bajo la influencia de un sistema de alta presión en el Golfo de México que nos dejará entonces no solamente aquí en el sur de Texas, sino todo el sureste, esas condiciones bastante tranquilas al momento, pero ya hacia el jueves se estará acercando un sistema frontal que podría dejarnos algo de inestabilidad, ya que como vamos a continuar todavía con esa humedad llegando hacia nuestra región al llegar este frente y acercarse a nosotros, entonces podríamos tener algo, algunas lloviznas primeramente el jueves, pero ya el viernes incremental como tan nuestra probabilidad de lluvia. Posteriormente, este sistema frontal se va a estacionar hacia la zona centro del estado de Texas, dejándonos entonces a nosotros la probabilidad de tener algunas tormentas aisladas, así que tomémoslo en cuenta, este sistema sobre todos sus efectos es que va a alimentar de energía lo que ya tenemos a niveles superficiales en cuanto a esa humedad, así que esperamos entonces que nuestra probabilidad de lluvia aumente por lo menos en un 20% para el fin de semana, ya un 30% para el día domingo y es que nuestros pronósticos nos siguen diciendo que podríamos continuar teniendo una lluvia por encima de lo normal en un 50% aquí en el valle, a pesar de que en el trópico no tenemos mucha actividad al momento, de hecho no se espera nada de actividad en los siguientes siete días, parte también de ese polo sahariano que nos dejó bastante estabilidad, hay que tomar en cuenta que estamos en una de las temporadas más extremas, así que el panorama podría estar cambiando especialmente para agosto porque apenas hemos tenido tres de las 25 pues tormentas que podrían estarse presentando este año para que lo tomen en cuenta, por hoy las temperaturas máximas los noventa y seis grados y ya en la noche bajamos a los setenta y ocho grados, así que estaremos bajo condiciones calurosas por lo menos hasta el día jueves para ya hacia el fin de semana continuar con condiciones ligeramente con más lluvia, hasta aquí su pronóstico del tiempo.